Hola Hoy es 7, es jueves Pero no podré Ya por motivos personales Y bueno aquí dice Hey amigo dale el viernes, mucha gente estará más cómoda ese día Nico Moreira Dice estoy de acuerdo con Chef O sea que sea el viernes Yael Rodríguez nos dice el día que sea David Campos nos dice yo puedo todos los días Igual que Yael Y Juan Romo Valdés nos dice que el viernes Pues como vemos aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 Suponiendo que David y Yael quieren el viernes Quieren que el streaming sea el viernes Pues ya esas 5 personas Este lo estaremos Lo estaré haciendo el viernes De eso de las 8 Eso de las 8 o 9 de la noche Porque me parece que ya sabrás también Porque en la tarde no creo Para que por ejemplo las personas que salen Los suscriptores que salen 8 o 9 de la noche Estaremos ahí haciendo el streaming Más que eso o las 8 Que es más seguro 8 y cuarto Por ahí así Para que acabemos por el 9, 9 y media Que no creo que sean muchas preguntas Así que preparen Sus preguntas, dudas Todo sobre el canal Preparen sus preguntas y dudas Sobre el canal Tengan su listita ahí Que vamos a responder Todo tipo de preguntas También notan Sobre el canal Y sobre Marvel Sobre cualquier tipo de juegos Que nosotros hayamos jugado O pregunten cualquier cosa Cualquier tipo de juegos Que a lo mejor ya lo hayamos jugado Lo hayamos jugado Y pues sepamos Como ven Tengo 47 CP Señores Si Y como ven Ahorita les voy a mostrar Que Ayer Que fue Ajá Ayer Gasté 11 Oritos En En intentar reclutar Leviatán No me salió Se aumentó un poquito más Mi rebarra Y como ven Me falta la portada Número 1 Con Constrictor Me lo intenté sacar Y acá Con Satana Si bien Más O si bien recuerdan Ustedes Me faltaba Esta portada Pero la saqué No grabé Pero la saqué Como ven Acá me faltaba Me falta esta portada La número 1 De Electra Con Tain Me faltaba esta Si bien recuerdan Para Para reclutar a Tain Y es A ver 1 2 3 4 Por quinta ocasión Me falta la portada Número 1 De Loki Me parece que es mala suerte Para mi O no sé El número 1 No es mi número Porque como ven Me falta otra vez La portada 1 Es la quinta ocasión Que me pasa esto Abrí 10 Y me dio 2 SP Y este La portada nueva Como ven Ya se volvió a bajar Ya iba por acá Pero ahora Suponiendo que Me van a faltar Como 6 Como 70 60 cajas Para que sea seguro Puede salir antes Puede salir No pues después no Pero si puede salir Pero bueno Es lo que les quería mostrar Y bueno señores Yo voy a reclutar Creo que a Mon Nike A Caballero Luna O a Chicardilla No sé Así que si ustedes Vieron el video O van a ver Dale like Para que sepa Que van a estar En el streaming Porque que tal Si en el otro En el otro video Donde se iban a querer Le dieron like Y comentaron Pero a la mera hora no Así que en ese video Dale like Y prepara tus preguntas Para el streaming De el día de mañana A las 8 de la noche Cuando vea Que ya no hay preguntas Las dejaré Obviamente terminar El streaming La verdad Es que Me parece Que lo haré Y pues Bueno Como dije El Bueno pues El streaming Lo haré por live stream Por el mismo motivo Que Que no tenemos Partner Y que no podemos Hacer eventos en directo Pero es algo parecido Solamente que Lo haré en live stream Y luego lo estaré grabando Para Para subirlo En este A youtube Para los que no lo vieron Lo vean ahí En youtube Obviamente tardaré En subirlo Porque será No sé Una hora Y una hora Si se va a tardar algo Pero bueno Como estará en live stream En la descripción Del video Les dejaré El link Del live stream De la página Donde lo voy a hacer Para que Busquen Eso de 7 y Cuarto Bueno 8 por ahí Estén buscando El streaming Ya para ver Si está Porque este Estaremos Para que estén listos Y si no Y si no En la descripción Del video También les dejaré El link El link De la página De la página De facebook De sangre Gamer Dale like Y espera A que yo Publique el link En esa página Cuando está Haciendo el streaming O vaya a empezar Bueno cuando yo lo empecé Me va a dar el link Y ustedes Ahí revisan Están en la página Por eso De las 8 Como les estaba Diciendo Les aparecerá En inicio Si están En inicio En facebook Que ya estará Les hay link Del streaming Para que no Se lo pierdan Están Estas dos opciones Y bueno señores Me despido Somos Sangre Gamer No olviden Darle like Al video Comentarlo Suscribirse Y nos veremos En otra ocasión Chao